¡Hola! Muy buenas a todos, aquí RobyBlogs Y el día de hoy llegó la tan esperada actualización de DastyTrip Luego de muchos días sin actualización Aquí estamos, con Kiku Y el auto de Elon Musk Parece que se lo han robado O sea, se ve lindo, no pagaría, pero se ve lindo Voy a leerles rápido que hay en la actualización Al parecer agregaron un nuevo Space Track Que es ese que acabamos de ver, un Jester Car Que es un auto pago, que ahora vamos a ver Hicieron algunas upgrades, de las cuales tenemos Aumento de storage, o sea, aumento de almacenamiento En la ciudad, digamos Y Electric Engine O sea, un motor eléctrico, uh, quiero ver eso La Power Facility, un lugar de energía Donde supongo que iba a haber un jefe, una Nuke Can Un lanzallamas, y bueno, y un montón de bugs Que arreglaron, vamos a chequear el storage Uh, sí se puede gradear Ah, con tapas de botella o Robux No tengo la cantidad de tapas de botella Bueno, bien, me gusta esto, por último está el nuevo auto Para el que quiera comprar, aquí lo tienen Vamos, yes, uh, eso es nuevo Miren, ahora muestran las rueditas, el motor El día de hoy vamos a ir En la RobyRacer Obviamente Solo porque es el mejor auto que tenemos La verdad que en eficiencia y velocidad es el mejor Este está lindo, pero patina mucho Y la camioneta, bueno, se puede dar vuelta La camioneta es fantástica, pero bueno, se puede dar vuelta Ahí llegó Kiku El de hoy puede manejar Kiku La gente lo pidió La gente lo pidió, hoy maneja Kiku Me olvidé del volumen de este auto Ahí está Voy a dejar en dos Nunca no manejé Se siente extraño Tengo con mi tiempo libre Esto, ¿no? Primera parada Veamos, ¿qué vamos a usar? A ver si arreglaron el arma de comida Uh, sí Ah, bueno, ahora funciona aquí en los planes Fantástico Un avión Bien, oh Pistolas, bien Pistolas descartables Esto queremos Para ir matando a los mobs Más débiles TNT Comida Bueno, más comida Se puede comer Kiku Hacia adelante, chofer Bien, se me ocurrieron algunas cosas para probar Ahora que no voy a manejar Me siento un poco atrapado aquí dentro Ya van a ver de qué es lo que hablo Bien, una gasolinera Uy, una casa cerca Qué genial Incluso se lagueó Lo que es buena Muy buena señal Hay un mutante ahí No, está del otro lado de la reja Uh, encontré lo que quería Bien, además de comida y cositas Esto quiero Quiero sentir la brisa En mis cabellos Es algo muy cómico Me ver a un gato manejar No sé por qué Bien, me voy a poner Con esto Me voy a poner de tal forma Que no le moleste la visión a Kiku Ahí está bien Me gusta Mientras Kiku carga Voy a avanzar a la siguiente casa Está muy cerca Bien De aquí venía el lag Muchas tapas de botella Otra arma Más TNT Chocolate Uy, la hamburguesa Uy, la hamburguesa Aquí está ¿Qué? ¿Qué está? ¿Estás bien, Kiku? Jejeje Esto aquí Todas estas pistolitas son geniales Porque me permiten no gastar Las armas de verdad Bueno, estamos No me tengo que olvidar De conseguir algo para el puente Creo que es el mejor asiento Del auto este Tengo visión absoluta del juego A ver qué hay ahí Ah, un shop No Tenemos que agarrar las tapas ahora Ya no podemos desperdiciarlas O sí, no sé Gambling problems Tiene una suerte Kiku Que gato suertudo Son lindas las estrellas De este juego Wow Nunca lo había notado Au ¿Saben qué? Creo que cambiaron la noche Ahora se puede ver en la noche Wow Qué bien Detallazo ese, eh Genial No saben el tiempo que me ahorra Muchas veces tuve que parar A la noche directamente No hay ningún líquido aquí Uh, cuántas tapas Uh Banana Como el juego de los monos Vayan a verlo ¿Qué está haciendo Kiku? Ah Ah Ay Vámonos Básicamente mi vida Está en las manos de Kiku Estoy bien tranquilo Ah, no Esta es la nueva noche ¿Ven? Mucho mejor Ahora sí ¿Ven? Esta es una noche lógica Esto es todo lo oscuro Que se va a poner ¿Vamos a hacer un cambio Aquí para el puente? ¿A esta Kiku? Así pueden ver Como me veía yo A ver A ver Veamos ¿Se la guiará esto? ¿No se la guiará? ¿Quién sabe? Parece que no se la guiará Capaz que lo arreglaron ¿Qué? Ok No lo arreglaron Ni un poco Bien, vamos a volver hasta acá Y nos vemos en unos segundos Muy bien, de nuevo aquí Pasamos el puente Las otras cosas que encontramos Bastante bien Comidita y Recursos Y las skins no funcionan No se está pintando el auto Para este ran traje suficiente armamento Pero no estaría mal Encontrar un poco de armamento de descarte Para limpiar mobs normales ¿Qué es eso? ¿What? ¿La planta eléctrica? ¿Y aquí? ¿Es en este kilómetro? ¡Claro! ¡Lol! Bueno, bien O sea, no me quejo ¡Pedazo de edificio! A ver, usemos las armas más básicas ¿Será de spawn aleatorio? ¿O aparecerá siempre en este kilómetro? ¿Cuánta gente hay aquí? Bien ¡Y recursos! ¿Cuál tengo unas ganas de entrar ahí dentro? Ahí nos está esperando el amigo Pedro, vamos a llamarlo Hay mucha gente que entra A ver, las voy a traer Venga ¡Fua! 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 ¡Cuántas cosas! ¡Uh! ¡Qué buen stop! ¡Dios mío! Vamos a sacar armamento Un poco más pesado Antes de entrar Porque tengo entendido Que hay un jefe ahí dentro Vamos con la Eagle Y tal vez un AK Un AK 47 Wow, más enemigos Más loot Muchos más enemigos Y más loot ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Te parece una locura esto? Bueno, nos encargaremos de ellos después Vamos a limpiar esto primero Veamos ¿Aló? ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Oh, por Dios! ¿No me esperaba eso? ¿Te matan los rayos? ¿Hola? Este señor es malo ¡Oh! ¡Tiene un rayo loco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pelea épica, bro! ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Dónde aparece Kiku? ¡Corre! ¡Corre de ahí, Kiku! ¡Ah! Bien ¿Cuánto vio tiene? ¡Cuidado, Kiku! ¡Corre! Ok Tenemos un problema No tengo más armamento A ver No me esperaba Que nos atrape ¿Cuál es la eagle de Kiku? Está bien ¿Cuánta vida tiene? ¡Por Dios! Le bajé un cargador de eagle ¡Corre, Kiku! ¡Lo maté! ¡Oh, por Dios! ¡Qué pedazo de jefe, mi amigo! ¿Sigue siendo peligroso? Tocarlo, a ver No ¿Qué desbloqueamos aquí? ¡Ah! Esto, a ver Aquí tiene que haber algo increíble Allí Bien Un panel de control Nada parece ¡Uh! ¿Y esto? ¡Bien! Un voltage blaster ¡Qué bonita arma! Voy a probarla con alguno de esos Hay dos mutantes Veamos si atraviesa Hay que cargarla Y dispara ¡Pum! ¡Ah! Pega Pega algo No podés No podés spamearla Pero ¡Pum! Está divertida ¡Chum! ¡Piu! Es divertida No es tan buena arma O sea, pega mucho Pero tampoco es que Una locura Está bien Con cuatro matamos a los grandes Bueno, por lo que vengo viendo Muy buena actualización Ahí La verdad que Buen jefe Buena pelea Dinámica ¡Uh! Me voy a comer esto Y la recompensa está bien Porque es una pelea Bien cabrona Es un batallón esto De gente Lo que sí No sé ustedes A mí me dio un poco de hambre eso Vamos a por el chef Vamos a ver si está la Dusty Burger Bien, aquí está el diner Mmm Con la nueva noche Podemos no esperar Por lo pronto Voy a usar este bebé Para limpiar a los mobs ¡Piu! 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 ¡Muerto! ¡Uy! ¿What? ¿Por qué reacciona distinta el arma con este mob? Es otro ruido ¿No? Tengo 200 tiros con esta arma La verdad que No pega mucho Pero está muy práctica Para limpiar Todos los enemigos ¿Alguien más? Sí Hay bastantes más ¡Ah no! Siempre hace ruido Solo que estaba muy lejos Bien Eso es todo Se triggerió el malote ¡Viene! ¡Viene! ¿No quiere venir hasta aquí? ¡Ven bro! Empecemos a tirarle TNT Si no quiere venir ¿Qué escribió Kiko aquí? ¡Ah! Esto era el plan ¡Ah! Plan dice Ok Bien Vamos a seguir el plan Bien colocada Me parece ¿No? A ver Necesito que me siga ¡Ven bro! ¡Ven! ¡Uh! Se enojó ¡Uh! Ok Nos podemos acercar un poco más ¡Ah! Vino hasta aquí ¡Uh! Listo Corre Kiko Corre Eso ¡Uh! ¡Ah! Sí Ahorremos munición Con el TNT Un ingrediente Típicamente Para ti Ahí lo tienes ¿A dónde vas? ¡No te muevas! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Oh! ¡Va a tirar fuego! Bueno Si te gusta el fuego Te va a gustar el TNT No nos queda más TNT ¿No? Ok Vamos a darle con esto ¿Estás tirando el hacha? Antes tiraba hachas Creo que murió Sí Al suelo Bravo Bien La llave congelada Aquí nos va a dar acceso Al arma de comida La mejor arma del juego ¿La quieren ustedes? Tomen Bien Parece que se quedaron Sin Dusty Burgers Vamos a ver Si picamos algo En alguna casa Como esta No sé si hay comida Hay un chocolate Bien Me gusta Hambriento Me gusta que pongan los jefes No al final Sino entre medio Así toda la gente Lo puede disfrutar Porque no todos son tan pros Como yo y Kiku Otra casita Pegado Kiku al lado ¿Dónde quiere ir? ¿Dónde quiere ir ese mutante? ¡Posh! Listo Me divierte Me gusta el arma A mí me gustan los rayitos Muchas tapitas Más TNT Me senté Tal vez tenga que usar El arma de comida En el siguiente lugar ¿What? ¿Kiku quiere manejar? Bueno Voy a cambiar el ángulo Esta vez Voy a sentar Aquí Vámonos ¡Ay no! ¡No! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Fu! ¡Qué rápido que hice auto! Dios mío Fue un segundo Voy a ponerlo así ¡Ah! Ahora sí ¡Vámonos! Está bueno porque Miren esta toma Bien En esta casa voy a comer Sí o sí O sea En esta casa Se come Arma de comida ¡Piu! Conviértete en una dona ¡Bien! ¡Uy! Un grandote ¡Toma! ¿Dona? No Ajo Bueno pero está bien Es un pincel bien Para limpiar el auto Genial Oh wow 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 ¿What? ¿Qué? ¿De Kiku? ¿Qué? ¿Qué pintaron aquí? ¿What? Siento que esto no debía pasar No me quejo Está como re cool No habrá de arte de Kiku Siguiente parada Búnker militar Veamos si está el comandante En la puerta Bien Se está generando el búnker No veo ningún comandante Ok Abramos esto Y ¡Uy! No puedo abrirlo ¿Ustedes pueden abrirlo? ¡Uy! ¡No! Supongo que sí Es un búnker esta vez ¿No? No dejan entrar a nadie Vamos a hacer esto ¡Uy! Bueno entré Entré de forma ilícita Puedo abrir la mochila Aquí dentro A ver ¿Qué necesito? Necesito Por lo menos Dos hakas Y voy a tratar De transformar en comida Al bicho final ¡Ja ja ja! Bien ahí estamos Voy a trigerearlo ¿O no? Está el loot Pero no se trigerea el evento Hay una silla Ahora que lo pienso A ver Vamos a matar a este tipo Listo Voy a necesitar esto Más que vos bro Gracias Ahí debería estar bien Ya estoy casi dentro Bien entré Adentro Perfecto Esperando a transmisión Bueno Espera la sentado mi amigo Porque no va a pasar nada Está todo weirdo Al menos está el arma No sé si Kiku la querrá Viene paso Kiku Genial Warns eso Y Nuestro trabajo aquí está terminado Matamos todos los jefes Técnicamente Este lo matamos Con ingenio Y Espero que les haya gustado el video Espero que hayan su like Espero que activen la campanita Y llego la hora del minijuego Del día de hoy Este canal termina una costumbre En la cual Que le una pregunta O sea me dejan la respuesta En la caja de comentarios Y les doy un corazón rojo Como la transmisión Que espera esta La pregunta del día de hoy es Si les pareció épico El jefe del trueno El jefe eléctrico A mi la verdad En lo personal Me pareció genial El mejor jefe hasta ahora ¿No? A Kiku no le gustó No No fue ese electrocuto Bueno Nos vemos la próxima Bye 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 Gracias.